Cárense de las manos, unos a otros conmigo ¿Cómo se llamaba? ¿Pero qué era? ¿Rodríguez el Puma? ¿Juan Aurelio Rodríguez? No, es Cristian Rodríguez Eso soy yo, tío Pues resulta que sí va a haber mundialito de FIFA 18 Y hay más detalles de la consolita de Neo Geo de SNK Yo soy Folky y estas son las Brode Weekly News Comenzamos con noticias de FIFA 18 Durante la semana se confirmó que el Mundial de Rusia 2018 Iba a llegar a FIFA 18 mediante una actualización El próximo 29 de mayo se podrá jugar con 32 selecciones calificadas Torneos y retas en línea y hasta un nuevo modo de Ultimate Team Y pues lástima que no hubo una versión pues separada de FIFA 18 Más bien del Mundial O sea, ¿por qué no hubo? No lo sabemos Este, yo creo que le dio hueva ahí a EA Pues quién sabe Pero pues también ya sabemos que EA ahorita tiene a todo mundo encima Y pues si ya habían sacado FIFA 18 Y aparte iban a sacar el del Mundial Pues yo creo que ahí la gente sí se les iba a echar encima Pero es FIFA, ya lo han hecho Pero, pues sí, ya lo han hecho Ahí está entonces, qué chingados Pero pues ahorita todos andan sensibles ¿Qué? Así que ya saben Si tienen FIFA 18 Pues solo actualicen su juego Y todo esto va a ser de manera gratuita Para que le entren al Mundialito Ya puedo llevar a México a la Sortebol de Rusia Ya puedes llevar a la final Puedes ganar el Mundial con México ¡Ajueyo! Uff, qué tristeza, ¿verdad? Y en noticias de Red Dead Redemption 2 El miércoles tuvimos un nuevo tráiler En este nuevo tráiler pudimos ahí ver a un joven John Marston Vimos a una tal Abigail A Dodge Y hasta al nuevo protagonista Que se llama Arthur Morgan La historia está situada en 1899 O sea que es una precuela del primer Red Dead Redemption Y pues conoceremos más de toda esta purga de bandidos Y cómo es que John Marston tiene su cicatriz Cómo es que ahí hablaba de todo su pasado De Dodge De Dodge Siempre hablaba de Dodge, ¿verdad? O sea, si vamos a ver eso La novela se va a poner buena Se va a poner buena Y pues en cuanto a gameplay Pues la verdad no vimos nada Solo vimos cinemáticas Ya ves que a veces las cinemáticas se ven mejor que el gameplay Pero pues yo creo que ahí va a haber atracos Ya jugó Aijen Aijen ya jugó ¿Por qué nosotros no Aijen? Sí, tierra No nos invitaron Ah, chingados Pero dicen que está padre Dicen que está padre Pues yo creo que sí está padre Va a haber que atracos Va a haber caballitos Va a haber bandidos Otra vez Misa en las capillas Misa en las capillas Este, ¿qué más? Va a haber casa de animales de seguro otra vez ¿Qué si hay para que le deshurtas a tu campamento de bandidos? Oye, y va a ir a ver una expansión de zombies otra vez Calle a zombies ¿Sabes qué? Yo siempre he querido una expansión de Cowboys vs. Aliens Estaría chido, eh Estaría chido de que llegaran los ovnis Que llegara Will Smith Y ya No, no es Will Smith Es Harrison Ford ¿Y cómo se llama el pinche James Bond? Estoy confundido Este... ¿Daniel Craig es? No, no, no Daniel Craig Sí, sí, sí Y pues además del tráiler Pues ya se reveló la portada Que pues la verdad es muy parecida al primer Red Dead Redemption Pues ahora tenemos ahí al nuevo protagonista Morgan, Morgan Morgan Y pues la neta ya no podemos esperar Al 26 de octubre Va a salir para Play 4 y Xbox Y PC pues no, creo que va a ser igual, eh Creo que la PC Master Race, mira, sí Sí, Folky, pero en Switch tampoco sale No, pero pues tampoco salió en Wii o qué Pero yo no quiero hacer un argumento para sentir mal a lo que tiene Switch Pues este, no va a pasar, se la pelaron Ahí me corté Y en noticias de God of War Ayer se anunció que este juego desarrollado por Santa Mónica Studios Ha sido la exclusiva que más rápido se ha vendido en PlayStation 4 En tan solo 3 días llegó a 3.1 millones de copias vendidas Otros juegos como Uncharted y Horizon Pues tardaron más o menos de 2 a 3 semanas en llegar a esa cifra Obviamente el incremento pues es natural Pues ya que hay más PlayStation 4 en el mercado Y además el protagonista pues está pelón, ¿verdad? Y pues a muchos les gusta el pelón También pues habrá que ver a qué cantidad llega en el futuro Uncharted se quedó en 10 millones y Horizon en 5 millones Y pues qué bueno que le esté yendo bien a God of War Ustedes ya lo jugaron Es el músculo del pelón Sí, ¿ya jugaron con el pelón? O sea, y el chiquito Atreus se llama Está bueno, este, el final sí me sacó de onda ¿Y el peloncito? Pues no, no está peloncito Iba a salir peloncito, eh Y al final sí le pusieron ahí muy canita Atreus Está suave Bueno, les voy a gustar Y el día de ayer tuvimos noticias del ambicioso Beyond Good and Evil 2 ¡Dos! ¡Dos! Y pues ahí nos mostraron un poco de gameplay Vimos lo que al parecer es una de las protagonistas Vemos ahí las navecitas La neta sí se ve suave Combate, combate Vimos combate O sea, de repente ya es una nave Te trepas a otra Ahí como si fueran piratas pero espaciales Muy al estilo, este, pues de Sea of Thieves Sea of Thieves pero en drogas Pero en drogas Y pues mucho combate, mucho sci-fi ¿Ya salió este año, verdad, por ti? No, no va a salir Va a salir para el Play 5 yo creo ese juego Play 6 No, a 5 sí sale Muchas de estas situaciones fueron mostradas con Shani Esta morenaza que tiene ahí un afro Que trae un boho Para no decir palo Porque luego, este, juegan mucho Durante esta presentación El mismísimo Michel Ancel Pues dijo que van por buen camino Y pues nos comenta que todo el mundo es sistémico Y que nada va a ser scripteado O sea, pues al parecer va a ser ahí como un Breath of the Wild Este, pues con aves Y con Sea of Thieves Avanzado Avanzado Así como, como que, pues bien suave, ¿verdad? ¿Vas a hacer un chango? Oye, sí, yo quiero ver como el chango se dibuja De hecho también se sabe que pues nosotros crearemos a nuestro personaje Y que este va a ser el líder ahí de la flotilla Pues ojalá y sí podamos hacer ahí animales Yo quiero ser como un rinoceronte Yo quiero ser un tigrito Un tigrito Ay, no me grites, tierra Un tigrito No me grites, tierra No me grites, tierra No me grito Y pues el juego no tiene ni plataforma Ni fecha de lanzamiento Y pues nada O sea, es lo único que nos han mostrado Yo digo que sí va a salir para Play Eh, 5 Xbox One XX Y Switch 2 Y Switch 2 ¡2! Y pues si quieren saber más ¿Eh? PC Ah, hay PC Ah, sí, también va a salir para PC Pero PC ya con una tarjeta 2080X Un pedo así Una tarjeta Tony Hawk 2080X Eso sí, pueden participar en el desarrollo Metiéndose ahí a la página de Space Monkey Program Y en noticias de SNK Hace unas semanas la compañía anunció Que estaba trabajando en una versión Pues clásica Uniéndose al mame de todos estos Pues consolitas nuevas Ahí que pues ahí se subió al mame también Nintendo fue el pionero Pues el primero que empezó con este mame de las consolitas Y pues esto lo están SNK lo está haciendo Porque pues andan de aniversario Andan cumpliendo ahí añotes Oye, Folky, pero ya había consolas antes Sí, pues la neta Esas consolas estaban bien chafas Nadie las quería Ahí las tenían arrumadas en el Walmart En la Walmart Ahí en la Walmart Yo me acuerdo que había un control de Atari Y la conectabas a la tele Está horrible Horrible Coleco Coleco Está pura popó Y pues en el anuncio Pues no mostraron básicamente nada Solo se veía ahí como algo tapado Con una mantita Parecía un arcade Y pues que creen El día de hoy un youtuber Ahí filtró unas imágenes Que le pasaron Hay unas fuentes pues Muy cercanas Que hay muy seguras Pues sí Es una consolita en forma de arcade Pero va a poder jugar Pierda con palanca Pierda va a jugar con palanca Y también en las imágenes Se muestra que pues sí Tiene una salida HDMI Entonces vas a poder conectar Esta mini maquinita En tu tele Se ve suave Y incluye también un control Para jugar Pues separado de la tele Y trae 40 juegos Entre ellos tenemos varias esquinas Varios Metal Slug Varios Samurai Shodown Muchos juegos más Y pues hasta ahora Todo esto queda como un rumor Pero pues la neta Yo creo que sí es real ¿No tierra? Se ven buenas las imágenes Sí Se ve de calidad Y pues todo indica ¿Tú lo quieres? Que sí ¿La palanca? Yo quiero este No fíjate Solo quiero la consola Este No soy muy Muy fan de las palancas Y pues para cerrar El día de hoy Anunciaron la fecha De la edición Limitada de Oldboy Para Switch y Playstation 4 Esta caja está limitada A 6 mil piezas por plataforma E incluye el juego Un certificado numerado Para que ahí vean Que sí Son 6 mil Yo quiero la 2000X 2000X Yo quiero la Este La 3002 Y también viene Los va a leer Soundtrack En versión física Un cuadernito Manual Pines Monedas Y una cajita de stickers ¿Cuánta mamada? La versión estándar del juego Estará disponible El próximo 29 de mayo Y si quieren la edición limitada Tendrán que esperarse Hasta el 13 de julio Estas fueron las noticias De la semana No olviden checar Todos nuestros contenidos Tenemos ahí Mucho contenido de Labo Armamos el robot Vamos a tener video De cómo se juega el juego El juego Se juega el juego ¿Verdad? El del robot Pero es suave ¿Qué más tenemos? Para el Patreon Tenemos unboxings Tenemos gameplays Ya viene bonanza Ya viene Hay un especial Que tenemos De mira cómo el chango Se dibuja De Donkey Kong Y pues Mañana es cumpleaños De HD Para que lo feliciten Ahí le manden Un abrazo Caluroso Las mañanitas De Chabelo Las de cepillín Tan machidas Pues yo soy Folky Y Fonalado Los mañanitas Gracias.